Música Para nuestra receta de galletas de pérsimo vamos a utilizar dos tacitas de pérsimo ya limpio sin la cascarita y ahorita lo voy a machacar, son dos tazas, dos tazas de harina, una taza de azúcar, una taza de almendras, una taza de nuez un huevo a temperatura ambiente, media taza de manteca vegetal también a medio ambiente una cucharadita de bicarbonato, una cucharadita de sal, una cucharadita de vainilla, una de canela y una de nuez moscada mientras vamos a prender el horno a 350 ya que vamos a hornear por 30 minutos y lo primero que vamos a hacer es acremar la manteca e ir agregando los ingredientes húmedos Miren agregué la cucharadita de vainilla, déjenme bajarla a masa Yo agregué vainilla, esa es la que utilicé y ahora voy a usar un huevo Ahí cayó Ya que esté bien, bien revuelto vamos a poner el pérsimo Ya pusimos el pérsimo también Vamos a mezclar bien para seguir poniéndolo seco La taza de azúcar La taza de harina Voy a usar nuez moscada Canela Canela Nueces 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 Pero las vamos a Triturar voy a cambiar el brazo y unas almendras que también vamos a triturar aquí están trituradas ay dios mio las vamos a poner allí voy a cambiar el brazo miren, miren yo ya integré las nueces las almendras y la harina las de pérsimo y ahora con una cucharita bien pequeñita si se dan cuenta vamos a poner una pizquita de sal ok aquí está un cuarto de cucharada y ahora si voy a terminar de revolver muy bien repasar que no me falte ningún ingrediente y si se me anda pasando que es una cucharadita de bicarbonato es lo último que me falta aquí está y ahora si me va a tocar darle una buena revuelta aquí y estamos listos para hacer las galletitas ya tengo mi horno precalentado a 350 grados y voy a usar una cucharita de la misma medida para hacer mis galletitas por 30 minutos en el horno les muestro como las voy a acomodar ok mientras dejen amaso el mix que hice con una cucharita que tengan del mismo tipo vamos a usar la misma cantidad de mezcla para los moldes pueden hacerlo sin molde yo quise estrenarme estos que tengo para que me queden mis galletitas todas del mismo miren so con una puedo llenar una galleta y media vamos a ver cuantas galletitas me salen no las quiero copetear porque no sé es la primera vez que las voy a hacer y no sé si inflen entonces hay veces que aunque no le pusimos rollas llegan a inflar déjenme traigo una palita quiero ver de que si hay que la voy a limpiar eso hacerlo más rápido para no hacer muy largo el video me encanta hacer los videos y no saber cuál va a ser el resultado para que esté sorpresa es la primera vez que voy a hacer pérsimos es una fruta que no me gusta mucho así natural pero mis amigas clientes me han dicho que son que están muy buenas entonces voy a calar a ver que tal ahora sí voy a extender hay una a las que les falte que lleven todas la misma medida creo que una les puse de más como a esta a esta a esta a esta y a esta vamos a limpiarlo para que no para que quede bonito ok les muestro voy a hacer el otro y les muestro bueno ya las acomode van al horno a 350 grados por 30 minutos bueno vamos al horno bueno pues mientras les muestro como terminaron mis galletas les voy a enseñar como las palmo yo me consigo estas cajitas fáciles de armar mili me das mi logo mira muy acorde a la a la temporada ok voy a poner su siempre me gusta ponerle estos mantelitos el sticker que llevan las cajitas y siempre siempre las pongo y ahora si les voy a mostrar que tal quedaron mis galletas miren yo las puse aquí en esta charola ya ya la probamos recuerdan que les dije que mis galletas eran de las emojis miren si se quedaron marcadas miren miren que bonitas no las voy a decorar las galletas ya las probamos están bien ricas se las recomiendo miren y aquí quedan miren este es el lado opuesto y este es el lado de la carita si estas galletas fueran para un cliente pues yo lo que haría sería ponerle su su sticker que dice hecho en casa por Maritza Delicias pero a final de cuentas estas galletas son para mi esposo miren que bonitas él es el que siembra los pérsimos estas galletas son bien orgánicas porque son de su granja estas galletas son para él en la mañana que se despierte las va a encontrar ahí en la mesa porque teníamos la idea de hacer estos probar esta fruta debo decirles que a mi no me gusta pero las galletas están deliciosas 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 me salieron 16 20 22 24 28 32 34 38 42 galletitas miren y les puedo asegurar que están bien ricas bien bien ricas vienen todos los simollis ese no se los quise enseñar pero vienen todos ahorita les muestro como va quedando mi cajita ustedes pueden decorar en charolitas en un platito como ustedes quieran con la receta que les di les digo nos salieron 36 36 galletitas creo les dije rápido me gustó mucho que se marcaron las caritas este es mi molde y luego hicimos unas sin molde voy a traer la cámara para enseñarles como se ven miren se marcaron muy bien las caritas que tal las pueden pintar lo que sea pero como les digo yo nada más quería hacerlas para esta me encantó bueno espero les guste mi receta como les digo si fueran para una pero un cliente yo las entregaría así con su debido logo pero estas son para mi esposo les da la sorpresa cuando despierte que tal espero les guste gracias yo soy Maritza Flores de Maritza Delicias gelatinas postres y más gracias por estar suscritos y por seguirme